De todo esto hay una serie de interrogantes, una serie de preguntas que hasta ahora no logran tener respuesta. Y claro, este tema del testigo clave parece solamente tener un objetivo, una finalidad, el tratar de desviar la atención de los ciudadanos respecto a lo que realmente pasó, a lo que realmente sucedió y a quienes realmente eran parte de este negocio y quienes iban a verse beneficiados con estos 3.3 millones de dólares americanos. Han pasado 8 días desde que el avión de boliviana de aviación llegó con estos 170 respiradores procedentes de Barcelona, España. Aparece un testigo clave, se detiene y se aprende al ministro de salud, al director de la ICEN, a otras personas, pero hasta ahora, 8 días después, no se puede o no se quiere o no hay, la póliza de importación, sí, la póliza de importación con la cual ingresaron los 170 respiradores al país. Eso es un documento que va a ser importantísimo para poder esclarecer cuál fue la declaración que se realizó en torno a estos 170 respiradores. ¿Cómo se los declaró? ¿Cuánto se declaró el valor? ¿Qué pasa? Por ejemplo, no se ha mostrado tampoco hasta ahora y este tema del testigo clave, el detener al juez, parece solamente ser una medida distractiva para ganar además tiempo, vaya uno a saber para qué, ¿no? No presentan hasta ahora, por ejemplo, tampoco el acta de recepción. Bueno, ¿quién fue la autoridad o el ministro que recibió los 170 respiradores? Por lo que sabemos, no fue el ministro de salud. La presidenta ha dicho en las últimas horas que se ha instruido una auditoría, dijo, a las compras, a todas las compras que se han realizado durante este tiempo de pandemia, durante esta emergencia sanitaria. Y claro, uno se vuelve a preguntar, ¿quiénes van a auditar esas compras? Los mismos que nos robaron, los mismos funcionarios que fueron parte del engranaje y que no dijeron absolutamente nada de estos actos de corrupción, son ellos quienes van a auditar las compras que ha realizado el gobierno boliviano con financiamiento y con recursos económicos propios. ¿Por qué no se facilitan los contratos? ¿Por qué no se facilitan las órdenes de compra? ¿Por qué se sigue guardando esta documentación muy celosa como si estuviera bajo siete llaves? El BID ya no habló más. El BID ha guardado un silencio desde este escándalo, porque fue el BID que reveló el precio de los respiradores. Y claro, después de este escándalo, el BID ya parece haberse quedado totalmente mudo. Han llegado otros respiradores, han llegado otros equipos y ahora no sabemos, por ejemplo, cuánto han costado los últimos respiradores que han llegado. No sabemos las especificaciones. O sea, estamos a ciegas, ¿no? Estamos recibiendo equipos como si fueran donaciones para no mirarle el precio, para no mirarle la marca, para no mirar las ventajas y condiciones que obviamente van a permitir poder establecer si es un precio razonable o si es un precio exorbitante que está provocando un daño económico al Estado.